El concepto de Alianza Petrolera El equipo que ha demostrado que tiene una buena base de jugadores, durante el torneo ha sido un equipo de una fortaleza importante con la tenencia de balón. Nosotros creemos que debemos ser un equipo con mayor volumen de juego, de tenencia de bola en los 180 minutos, en el momento de que generen las ocasiones de goles, concretarlas y mantener un equipo sólido para defender.